...como sabe que es lo que estoy viendo? Con intentos de concentración, también han desarrollado la habilidad de hacer invisibles otros objetos, y de crear campos de fuerzas neuropáticamente. Todas estas habilidades provienen de un mundo, de otra dimensión que nuestros científicos han participado como Planeta Cero. Un planeta rebrosante de la misma energía que transformó a estos sobrevivientes, y con el modo inicial de transformar nuestras capacidades...